Bueno, 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 Juanjo Bona, cantante de Jotas, cantante de orquesta, estudiante de Ingeniería Naval y Cofinero. Sí, Cofinero, aquí estamos. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, muy feliz, ya de verano, relajado, calmao y aquí, en una paellita. ¿No estás exámenes? Sí, estamos un poco acabando exámenes, pero yo ya tengo la cabeza en verano, la verdad. Estamos, como no podía ser de otra manera, en tu querido Magallón. En Magallón, claro que sí. Y estando en Magallón no podemos hablar de otra cosa que no sea esa actuación de la Gala 2, Juanjo. La Magallonera, ¿cómo se lo tomó la gente del pueblo? Pues encantado. La verdad que era arriesgado porque era una versión, pues eso, que aquí no se ha oído nunca. Pero le ha gustado muchísimo también. Pulida Magallonera Que cuando me llame al cielo Paella grande, ¿a quién esperamos? Pues aquí te invito a unos amigos y van a venir aquí a comer, que está de maravilla. Mientras echas el arroz, Juanjo, yo voy a aprovechar para hablar con Héctor, que además de amigo tuyo, es compañero de la orquesta. Entonces Héctor, tú me podrás contar muchas cosas de Juanjo. Hombre, hombre, es un artista. ¿Cómo lo estás viendo en el programa? ¿Cómo es o un poco diferente? Tal cual, tal y como es. Él es así, es natural y la verdad es que está siendo un programón. Y puedo estar muy orgulloso y los demás, por supuesto que también. Chicas, ¿y vosotras cuánto hace que sois amigas de Juanjo? De siempre, desde el colegio. ¿Y cómo era? Porque me lo imagino un polvorín. Igual que ahora, más que más pequeño. Siempre llevaba la voz cantante. Sí, siempre. El año pasado he preparado el viaje y todo y siempre sí. Ay, Juanjo, que me parece a mí que te van a reír. ¿Quién viene por ahí? Mis padres, mis padres. Tus padres, don Juanjo y doña Nieves. ¿Qué tal estáis? Pues buena pinta, buena pinta tiene, ¿no? Se habréis quedado a gusto con este hijo, ¿no? No os aburriréis. No, no me da tiempo, no me da tiempo, me vuelve loca este chico. ¿Y cuando vas a hacer la compra, qué te dicen los del pueblo? Ay, pero ¿qué tal va? Que lo vemos muy guapo, que sale muy bien. Y lo hace el que mejor, lo hace el que mejor. No quiero oírme de este reportaje sin preguntar, Juanjo, eso que dicen de que los cantantes de orquesta le van mucho. Hombre, pues sí, claro, tú vas a los pueblos y la gente, claro, pues está en su salsa. Y pues es un foco, eso es verdad. ¿Y ahora que sales en la tele? ¿Más? J, también, también, muchísima audiencia, pues pues oye, házame lo que podemos. Bueno, Juanjo, un brindis, ¿no, chicos? Por él, por su simpatía y por desearle toda la suerte del mundo en el programa. ¡Por Juanjo! ¡Por Juanjo! ¡Bien! ¡Yay! ¡Bien! ¡Bien!